Es tiempo de volver a producir para que todos podamos estar mejor. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de todos los que componemos Ferrum. Por eso implementamos un protocolo sanitario que contiene medidas de higiene y prevención para cada actividad que realizamos en la planta. Vas a encontrar en toda la fábrica señalética que te guiará a saber qué tenés que hacer y cómo hacerlo. Estamos preparados para trabajar seguros y protegidos. Queremos mostrarte sencillos procedimientos que tendremos que cumplir todos y que es importante que tengas presente para cuando regreses a tu puesto de trabajo. Todos los días antes de salir de tu casa, tómate la temperatura. Si es igual o menor a 37 grados 5, podés concurrir al trabajo. Prestá atención si presentás cualquiera de estos síntomas. Tos seca, dolor de garganta, cansancio o dificultad para respirar. Llama a los números de servicio médico para avisar y no concurras al trabajo. Ellos te guiarán sobre cómo proceder. Cuidar nuestra salud es prioridad de todos. Antes de salir de tu casa, colócate el tapabocas y utilízalo en todo momento. Ferrum proveerá micros especiales que cumplirán con todas las condiciones de higiene para la protección del personal que solía utilizar transporte público para llegar a la planta. Cuando estés esperando el micro, si hay gente a tu alrededor, recordá mantener la distancia social recomendada. Al subir al micro, brindale al chofer tu número de DNI. Esto facilitará ante cualquier eventualidad localizar rápidamente a cada usuario. Sentate en los asientos solo del lado de la ventanilla. Acomódate ocupando los lugares desde atrás hacia adelante. Saluda a tus compañeros desde la distancia apropiada. Al llegar a la planta, no bajes directamente del micro. Descende ordenadamente comenzando desde los primeros asientos hasta el final del micro. El descenso se hará de manera paulatina para evitar las aglomeraciones. Es importante que al llegar a la planta, sigas todas las indicaciones y señales que encuentres en los diferentes espacios. Al esperar para ingresar, mantén la distancia social. Durante todo el tiempo, procurá evitar el contacto físico, los saludos, a distancia. Al ingresar, tendrás que pasar la batea sanitizante para tu calzado. Te tomarán la temperatura y rociarán sanitizante en tus manos. Luego podrás guardar tu tapabocas personal en el bolsillo y te entregarán el tapabocas descartable, el cual utilizarás a lo largo de toda la jornada laboral, para luego desechar al retirarte de la planta. Es importante no tocarte la boca, ojos y nariz y mantener la higiene de manos. En el caso de presentar síntomas durante la jornada de trabajo, decíselo inmediatamente a tu supervisor. Nuestro servicio médico se encuentra preparado para resolver cualquier situación de salud y emergencia que se presente. Todos los pasillos están señalizados en el piso para evitar aglomeración. Te pedimos que sigas el sentido de las flechas y guardes la distancia social. En los vestuarios y baños, recordá mantener en todo el tiempo la distancia social y no te quites el tapabocas. Hemos implementado medidas de higiene y prevención para cada actividad que realizamos en la planta. Nos estuvimos preparando para recibirte de la mejor manera. Una vez dentro, manténé el orden de tus pertenencias personales y evitá saludos de contacto estrecho como abrazos, besos y apretón de manos. Antes de ingresar al comedor, lávate cuidadosamente las manos. La distancia entre uno y otro ha de respetarse en todo momento mientras vas a buscar tu almuerzo. Las mesas se han dispuesto con una distancia reglamentaria. No las corras de lugar y mantenés siempre puesto el tapabocas hasta sentarte a la mesa. Encontrarás al costado de cada mesa ganchos donde podrás dejar el tapabocas mientras disfrutás de tu almuerzo. Antes de retirarte de la mesa, volvé a colocarte el tapabocas y ponete alcohol en gel al salir del comedor. Para cuidarnos mejor, todos los puestos de trabajo guardarán la distancia recomendada. Cuando no se pueda mantener la distancia social, ha de llevarse por encima del tapabocas máscara de protección. Las reuniones que por algún motivo no puedan hacerse virtuales se realizarán conservando todas las recomendaciones. Distancia, uso de tapabocas y no más de 5 personas por reunión. Es importante no compartir elementos de uso personal, como tazas, utensillos y lapiceras, entre otros. Al finalizar la jornada de trabajo y antes de salir, podrás tirar el tapabocas descartable en el recipiente provisto para tal fin y colocarte tu tapabocas personal. Al subir al micro, sentate en el mismo asiento que utilizaste a la ida y no te saques el tapabocas hasta llegar a tu casa. Del respeto al seguimiento de estas sencillas reglas, depende nuestro bienestar y el de nuestros compañeros. Todo está preparado para que podamos trabajar cómodos, seguros y protegidos. Nuestra prioridad es el cuidado y la salud de todos los que formamos parte de Ferro. Nuestra prioridad es el cuidado y la salud de todos los que formamos parte de Ferro.